que la luz de la luna los llene no la de comisión federal porque esa cuesta muy cara quiero ver a todo el mundo en esta canción que es donde podemos gritar podemos expresarnos y sacar lo que el libro dice en el capítulo 354 diagonal 97 permiso 054 diagonal 2010 ahí lo dice ahora es más fácil buscarlo en el gogo de ya no hay pedo pero si uno es estudioso siempre vea el libro porque el libro lo dice todos tenemos a uno así policía te está extorsionando pero hay que oscíbete lo que no estás pagando si te tratas como un delincuente es su culpa dale gracias a la gente hay que arreglar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país a la gente que está en la burocracia a esa gente que le gustan las que la cancha yo por eso me quejo y me quejo porque aquí es donde vivo yo ya no soy un pedazo que no aguantan los puestos del gobierno hay personas que se están enriqueciendo gente que vive en la condesa nada hace nada porque hay nada que interesa la gente de arriba te detesta hay más gente que quiere que caiga sus cabezas si le das más poder al poder más duro te van a venir a coger porque fuimos potencia mundial somos no Dime, dame, dame todo el power Para que te demos en la madre Give me, give me, give me todo el poder So I can't come around to all that Dime, dame, dame, dame todo el power Para que te demos en la madre Give me, give me, give me todo el poder So I can't come around to all that Así es, puto No nacimos donde no hay que comer Porque preguntarnos cómo le vamos a hacer Si nos pican como unos huevones ¡Pusos! ¡No lo somos! ¡Viva México, cabrones! ¡No lo somos! ¡Viva México, cabrones! ¡No lo somos! ¡Viva México, cabrones! ¡Que se sienta el power mexicano! ¡Que se sienta todos juntos como hermanos! Porque somos más, jalamos más parejo Porque están siguiendo nuestra bola ¡Viva México, cabrones! ¿Con dónde les conviene? Es nuestro sudor lo que los mantiene Los mantiene, los mantiene Conviendo pa' caliente Es el pan, es el pan de nuestra gente Dame, 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 dame todo el power Para que tenemos en la madre Todo el poder So I can come around to poder Dame, 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 dame todo el power Para que tenemos en la madre Dime, dame, dame, dame todo el poder So I can come around to poder Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el power Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el power Pues si lo buscas y encuentras Lo brigo en la tienda Y espero a que vengan Lo más para que aprendas Conmigo te compas Payaso con ropa Y usted es tan tranquilo Que pronto se toca Te traigo entre ojos Y los traigo rojos El diablo anda haciendo Entre todos los ojos Me entiende y comprende Lo que te conviene A mí no me vienes Ni me enveles, lo entiende No me comprendes No me comprendes No me comprendes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!